¡Hola a todos! Bienvenidos a esta tercera y última parte de este curso de la introducción al montaje cinematográfico. Ahora que ya sabemos cómo funcionan ciertas cosas podemos llegar al tercero y último paso así como también tenemos que entender que el espacio cinematográfico planteado en la pantalla tiene una razón de ser y tiene un porqué esto quiere decir que si los planos en la historia están puestos de tal forma entonces se tiene que respetar el cierto espacio como hemos mencionado los personajes que están a la izquierda tienen que estar siempre a la izquierda y los que están a la derecha tienen que estar a la derecha sin embargo los personajes se pueden mover del lugar simplemente hay que saber cómo trabajarlos para no saltarnos el eje ya sea de acción o de mirada o como les he mencionado antes de izquierdas o derechas por ejemplo si estamos viendo a un personaje viendo hacia la derecha el personaje al que ve tendría que estar viéndolo a la izquierda para que al momento de unir los dos planos uno detrás del otro podamos ver que ellos están viendo si ambos estuvieran viendo a la izquierda o a derecha de cuadro en este caso quiere decir que tal vez ellos estarían viendo a alguien alguien más alguien fuera de este cuadro y no a ellos mismos acá vemos al personaje observando algo notamos que está viendo hacia la derecha del cuadro y ella está ligeramente a la izquierda en este caso el eje de mirada y de acción ambos están hacia la derecha es decir la siguiente acción del siguiente plano debe suceder a derecha de cuadro ella levanta el brazo y vemos que lo mueve hacia la derecha de cuadro aunque no vemos todo el brazo pero entendemos que el agua debe ir hacia la derecha de cuadro pues viene del lado izquierdo que es donde se encuentra nuestro personaje ahora vemos su mano aunque la mano está en el centro del cuadro está dirigida hacia la derecha de cuadro y también vemos que el agua se va hacia la derecha de cuadro entonces el siguiente cuadro debe corresponder y el agua debe llegar hacia la derecha de cuadro viniendo del lado izquierdo en este plano de nuevo la vemos a ella y vemos que está viendo hacia la derecha ahora todos los planos que hemos visto están viendo hacia la derecha por consiguiente el agua debe salir hacia la derecha en este plano vemos el agua salir del lado izquierdo para corresponder al plano anterior y vemos el el agua caer sobre el pájaro para clarificar el personaje está del lado izquierdo del cuadro y está viendo hacia la derecha por consiguiente la acción en el siguiente plano debe mantenerse hacia la derecha ahora la vemos a ella en un plano over the shoulder y ella continúa del lado izquierdo sigue viendo hacia la derecha y la acción en este caso el agua sigue saliendo hacia la derecha donde están las figuras de pájaros si estamos en una situación en donde hay varios personajes en una escena entonces tenemos que saber hacia donde ve cada uno de esos personajes con esto quiero decir que no sólo tenemos que saber en pantalla hacia donde ve pero tenemos que entender el espacio para poder plantear una vez que mostramos cada plano con cada talla correspondiente y con cada movimiento si es que hay movimientos también tenemos que saber que estos planos se tienen que unir de acuerdo a las posiciones de los personajes si uno estaba a la izquierda en un full shot en el que vemos a todos los personajes y posteriormente hubo un corte esto quiere decir que en el siguiente plano tendríamos que ver al mismo personaje ya sea viendo hacia el lado del que estaba viendo o estando en la posición en la que estaba sin embargo tenemos que saber también que esto se puede plantear de otra forma diferente si uno de ellos por ejemplo se mueve si uno por ejemplo camina detrás del personaje y le da la vuelta o si en este caso nos vamos hacia un close up de algún objeto o algún insert o un extreme close up de algo muy necesario en la acción lo siguiente que puede ser ya puede ser un cambio en el eje y ya no nos estaríamos saltando el espacio o la acción de lo que está sucediendo que considero es importante que todos sepamos para poder aprender y entender el manejo de este lenguaje cinematográfico muchas gracias a todos ustedes por haber visto este vídeo espero ahora entiendan un poco mejor el lenguaje cinematográfico espero que todos los que se estén preparando para entrar a la educación superior estén ahora con un conocimiento y una comprensión más sólida y más clara de lo que es este lenguaje espero lo hayan disfrutado espero hayan aprendido mucho y muchas gracias por acompañarnos Gobierno de México Gracias por ver el video